Bueno, nos encontramos en la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacaze, prontos para hacer el sorteo de este mes, 10 canastas de comestibles. Zuli, ¿cómo le va? Buenos días, buenos días Darío, buenos días audiencia. Acá estamos como todos los fines de mes para hacer los sorteos correspondientes, para ver quién es el favorecido con nuestras canastas. Falta alguna ausencia como la del presidente Jorge y otros integrantes de la comisión, pero acá estamos para acompañar. Siempre se rotan y hay unos socios que acompañan también. Sí, la compañía de Chichita, de Adriana, estamos todos. Bueno, vamos a preparar la urna, hay algunas novedades también que a medida que vayamos haciendo los sorteos les vamos a ir contando, porque además estamos en la previa del fin de semana del 1 de mayo, por aquí está la urna. ¿Cómo estuvo el nivel de participación? Como siempre, más de 800 socios. Muy bien. Bueno, empezamos. Empezamos, a ver, con el primero. Bueno, vamos con la primer canasta entonces. Nancy Rodas. Nancy Rodas, de Gambetta. Felicitaciones, Nancy. Se va la primera. Estamos con una socia por aquí, ¿cómo es su nombre? Liria Villalba, alias Chichita. Vecina, además. Vecina, por supuesto, y siempre estoy aquí. Muy bien. Sacó el segundo premio. ¿Lo leo yo? Sí, sí, a ver quién. José Lucas Calistro, puede ser. Sí, José Lucas Calistro. Tapamos el teléfono ahí un poquito para... Tapamos el teléfono. ¿Teléfono? ¿Cuál tapó? Sí, sí, los dos, los dos. Ahí está. Ahí está bien. Bueno, está para... Damos la cédula. Sí, sí, para mostrar la terminación 806-3. Muy bien. Bueno, Analia Gullón, que volvió de la licencia. Y que tiene novedades para contarnos ahora también. Nivea Brioso. 2.651.858-0. Ahí va. Bueno, muy bien. Nivea Brioso, felicitaciones también. Vamos con el cuarto. El hombre que guarda las arcas de su jupén, Eddie Nassif. Nelson Bertón. 149-4, la cédula. Bueno. Felicitaciones, Nelson Bertón. Cuarto premio. Bueno, y vamos con el quinto. Ahí que va a sacar la secretaria. Adriana Batista. Holgamos. Holgamos. Bueno, Holgamos. El quinto. Y bueno, y antes de seguir, vamos a conocer un poco las novedades que tiene su jupén para contarnos. Y ONAJPU también, porque su jupén está representado en la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas. Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Hace cierto, hace varias veces que no he podido estar por otro tipo de tareas. Pero esta, que estamos cerca del primero de mayo, primero quiero invitar, como está invitando la Organización Nacional de Jubilados del Uruguay, a todos los jubilados a sumarse a este acto del primero de mayo. Nos sumamos por mejores jubilaciones, por no pérdida de derechos y conquistas, que es lo que nos está pasando en este momento a los jubilados. En este momento, se nos dio un aumento o se nos está aportado un aumento del 3% que recién vamos a cobrar en julio. Que no sabemos si es un verdadero aumento o es un ajuste a cuentas, porque no es lo mismo. Por lo tanto, ¿qué hacemos durante todos estos cuatro meses? Donde continúan subiendo los productos de primera necesidad, donde ya subió la carne y todos lo vimos. O sea, tenemos toda una serie de preocupaciones y hemos dos años de pérdida de jubilaciones y pensiones por tenerlas por debajo del índice de precios a consumo. Todos estos temas son temas de preocupación de los jubilados, como la operación Milagro, el plan y vida vital, el sistema de cuidados. Por todos estos temas, el 12 de mayo, el jueves 12 de mayo, a las 10.30 de la mañana, estaremos los jubilados de todo el país en Montevideo. Para movilizarnos desde la Plaza Libertad hasta el Ministerio de Economía y Finanza, reclamando estos temas a esta administración. Por lo tanto, estamos invitando desde ya a que se sumen al 1 de mayo, en este 1 de mayo, que será en Juan Lacase, en la creviación obrera textil, a las 10.30 horas. Y después, el 12, sumarse para la ida a Montevideo, que saldremos desde nuestra asociación con un ómnibus hacia Montevideo. Tenemos mucho de lo que protestar, mucho de lo que estar preocupado y por eso los esperamos. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el sorteo. Con el sexto premio que saca ahí Humero Betarte. María del Carmen Romanielo. Sí, María del Carmen Romanielo. Célula de Entidad, 939-4. Muy bien, felicitaciones entonces. Y vamos con el sexto. Séptimo, perdón. Ahora sí. Roberto Udiño, 770-0. Muy bien, Roberto. Felicitaciones entonces. Vamos con el octavo. Ya está experiente la vecina. Ah, ahí agarré dos. Agarré dos. Bueno, revuelve y saca de vuelta. ¿Ahora? ¿Va uno? Dora Magallanes, 920-1. Bueno, felicitaciones Dora. Vamos con el número 9, ¿no? Ester Montes de Oca. 300-635-8. Ester Montes de Oca. Bueno, Ester, felicitaciones. Y vamos con el número 10. Premio número 10. Ahí. La voz del tesorero nuevamente. Nancy Cabrera Orozco. Los últimos cuatro de la cédula, 508-4. Bueno, Nancy, felicitaciones también. Décimo premio. Bueno, celebró un nuevo aniversario Sojupén también. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. Celebramos 45 años de esta asociación. La verdad que estuvimos una hermosa tarde, muy bien acompañados, tuvimos una muy buena concurrencia. Los ocho respondieron. Hacía tiempo que no nos podíamos juntar porque, lógicamente, por la pandemia no lo pusimos, no lo pudimos hacer los 44. Fue el primer encuentro, ¿no? Después de la pandemia. Fue el primer encuentro después de la pandemia. Tuvimos una pequeña parte oratoria. Después estuvimos bailarines de tango muy buenos, que son Alejandra y Fernando. Y el grupo Apuroverso, que también nos estuvo amenizando la reunión. Tuvimos una torta de cumpleaños, un brindis. Pasamos una lindísima tarde que hacía tiempo que los socios necesitábamos estar juntos, conversar y hacer proyectos para nuevamente hacer cosas juntos. Ahora estamos, justamente, después de esto, estamos programando, prácticamente está llena, una pequeña excursión, porque hace tiempo que tampoco podemos hacer. O sea, estamos saliendo de la pandemia, festejando los 45 años y también para vernos, cosa que es muy importante. Y saber, además, que nuestra institución, la Asociación de Jubilados Juan la Casa, fue fundadora de la UNASPU, porque participó en el primer plenario de instituciones que formó la Organización Nacional de Jubilados. Y tuvimos, junto a don Luis Alberto Corotuzzo, estando también nosotros en el directorio del Banco de Presión Social, aquel primer directorio. O sea, esta institución tiene un largo, muy largo camino y nosotros pensamos seguirla de la misma manera en defensa de jubilados y pensionistas. Muy bien. Bueno, ¿y cuándo es el próximo sorteo? ¿Ya hay fecha, Zulí? No te sabría decir. El 20. El 30. El 30 de mayo. El 30 de mayo. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias.